Muy buenas noches, bienvenidos al canal. Bueno, ¿se repetirá la historia del 2016? Chan, 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 chan. Ahora vamos a verlo y el esquema es muy, muy parecido. La cuestión también aparte es si vamos a tener que salir corriendo de Apple al acercarse a ChatGPT de esa manera. Pero bueno, vamos a ver qué da de bueno y qué da de no tan bueno para iOS 18. En fin, decía Baby King que lo maravilloso de aprender algo es que nadie te lo puede arrebatar. Lo que ya hayas aprendido, aprendido está. Puedes llevarlo a la práctica. Si has aprendido a ganar dinero, ¡ay, amigo! Eso es algo que no te pueden quitar. Pueden intentar trabarte las herramientas, pero ya lo vas a llevar en la sangre forever. Así que lo mejor que puedes hacer después, transmíteselo a los tuyos. Y si no, trámelos a la escuela, que yo les enseño, no tengo ningún problema. Bien, dicho esto, vamos a ir rápidamente al mercado porque hay alguna cosilla que está interesante, interesante, interesante. Y sobre todo ese esquema del 2016. ¡Comenzamos! Bueno, pues por aquí andamos. Como si mucha gente está hablando de eso, que si se repite la historia o no se repite la historia del 2016. Y de momento, yo ya lo he dicho muchas veces, que este ciclo, y lo hemos visto también en la blockchain, este ciclo es muy, muy, muy similar al 2016. ¿Vamos a repetir ese patrón? Vale. Si repetimos ese patrón, ¿qué condicionante tiene el movimiento en el que estamos ahora? Y eso es lo importante. Eso es lo importante, ¿no? Porque es lo que queréis ver. Es decir, pegamos el 2016, después del halving, bueno, previo halving ya hubo una pequeña bajada y luego caímos. En este caso, igual, previo halving, una pequeña bajada y ahora caemos. La caída fue bastante mayor y siempre, siempre, siempre vimos cómo cada escalón que íbamos dando, prácticamente nos apoyábamos y sosteníamos el anterior, ¿sí? En el escalón que estamos actualmente, se vino, pues casi, 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 casi a apoyarse en el anterior. ¿Esto qué significaría en nuestro movimiento? Pues vamos a verlo en la gráfica, que creo que es lo mejor. Bueno, pues dentro de este movimiento ya la vamos a ver. Otra cosa interesante significa que deberíamos de caer o acercarnos muy mucho, muy mucho, a la zona de 52 para cumplir con ese patrón. Como poco, ¿vale? Como poco. En fin, yo creo que 52, 54 debería ser la zona. De momento hemos llegado a 56, siguiente caída en este canal, más o menos que llegamos aquí, sería aproximadamente esa zona de 55, 54, que bueno, no estaría bien, mal, pero bueno, yo creo que la zona de 52 es más plausible para ese caso. Pero, pero, tenemos otra cosa adelante, importante. Primero, línea de tendencia, semanal RSI. Y, pan, toque, toque, nos falta ese toque que sería perfecto, ¿vale? No tiene por qué darse, pero sería perfecto, ¿vale? Entonces, estos son cosas a tener en cuenta para que lo vayáis cabilando cada uno en vuestra cabeza y en vuestro esquema, si oye, si os apetece, si no, no sé, cada uno que lo mire como quiera, ¿vale? Este es un punto número uno. Punto número dos. Vamos a verlo aquí en la zona de futuros. Vemos que tenemos una línea de mínimos en los presentes. También vamos a ampliarlo aquí en diario para verlo bien, ¿no? Vamos a quitar, bueno, ya aprovechamos esta, ¿vale? Tenemos, ¿sí? Bastante claro, ¿no? Toque, toque. Bueno, hasta aquí yo creo que los dos lo tenemos correcto. Ahora bien, ¿qué más tenemos? ¿Sí, no? Vamos a ver si el precio se comprime, forma esa cuña. Si forma esa cuña, siempre decimos, ¿no? En dos tercios de la cuña, más o menos, es donde suele romperse. Todavía le queda. Todavía le queda. Y yo creo que le queda, por lo menos, un toque a la parte inferior. Que nos podría llevar a esa zona. A cierres. Las mechas pueden ser otra cosa. Porque, bueno, yo puedo venirme aquí a cierres. ¿Veis? Hacer esto. Y, bueno, pues fastidiarlo. Pero vamos a irnos aquí. ¿Vale? A pesar de que yo cojo mechas y cierres, yo cojo mínimos. ¿Vale? Me da igual. Mínimo y otro mínimo. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente que visitemos, más o menos, podríamos calcularle en la zona de 55. ¿Vale? Podría haber alguna mecha que llegase aquí y rebotase. Bueno, yo creo que serían precios muy, muy baratos para que la masa y, bueno, pues mucha gente que no ha entrado y muchas grandes compañías que quieren comprar Bitcoin puedan comprarlo. ¿Vale? Yo creo que todo lo bueno que sea por debajo de 60 es fantástico. Igual que en su día hablamos por debajo de 20, por debajo de tal. Bueno, para los que decís, bueno, ¿podemos caer? ¿Dónde hay un sitio guay donde podíamos caer? Bueno, pues yo recuerdo que todavía en 20.000 tenemos aquí un gap sin cerrar. ¿Vale? Bastante. Bueno, pues que sepáis que hay un gap de 20.000 sin cerrar. Yo no digo nada. Por eso también el título, ¿eh? Para tocar un poquito las narices. En fin. De momento, ¿vale? Tenemos esta cuña descendente que ya sabéis que tiene implicaciones alcistas. En el momento que se rompa irá a buscar, pues, la zona de máximos que tenemos ahí. Y, bueno, pues, a ver qué... Para eso que hace falta un poquito de fuerza, un poquito de mercado, un poquito de ganas y que las cosas vayan un pelín mejor. Por favor, en cuanto a las zonas ahora mismo de Bitcoin, recordamos que estamos en 61.444, pero se cerró en torno a 60.900, ¿vale? Con lo cual, lo lógico es que vayamos abajo antes del cierre de hoy. ¿Vale? Hemos estado haciendo esta tontería. Más o menos manteniéndolos en la zona de cierre de los futuros del CME. Hemos hecho esto, pero bueno, por las probabilidades que bajemos a buscarles. Aunque dependerá de lo que hagan ellos, sobre todo. Tenemos CME dependencia. En cuanto al total market, hay, pues, importante esta semana, o llegar a la zona de los dos puntos... Bueno, esta línea de la bajita que tengo aquí, por supuesto, sin perder estas mechas, sería... Perder los dos sería un aspecto importante en favor del 1.95. Pero sería malo, sería bueno, no lo sé. Si unimos también mínimos, en este caso, ¿vale? Toque, 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 y unimos máximos, toque, 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 volvemos a tener también otra cuña. Y es una cuña descendente después de un impulso brutal, impulso brutal, cuña, y rompo, y sigo subiendo. ¿Vale? Esto es un movimiento típico, no típico, 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 típico. Si lo vemos en Bitcoin, se ha dado 20.000 millones de veces, ¿vale? Este movimiento, el page clave, como muchas veces lo que hacemos es mirarlo en el muy corto espacio de tiempo, pues claro, a ver, se nos va un poquito la pinza y queremos que todo ocurra ya. Y esto no es así, el mercado no se mueve ocurriendo todo ya. ¿Veis cómo esta línea que tengo aquí en la zona de 52? A mí me gusta, me gusta. Entonces, estos movimientos se han estado dando siempre. Aquí tenemos un movimiento también parecido, que unimos todas estas zonas con todas estas zonas. Aquí, aquí tuvimos otro muy parecido, ¿vale? Estas zonas de máximos con estas otras zonas de mínimos, ¿vale? Que fueron ahí, aquí hubo otro parecido, aquí hubo otro parecido, aquí hubo uno parecido y no fuimos abajo. O sea, no siempre cumple, pero vamos, aquí tenemos otro. O sea, al final, son movimientos que siempre, 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 o casi siempre, en el 90% de los casos, nos vamos al alza. Y eso es lo que estamos buscando, un movimiento que vaya poco a poco, acumulativo, pero poquito a poquito, que vaya presionando ahora aquí el precio. Y llega, bum, esa acumulación ya no se soporta a sí misma, cuando se vea el espejo y diga, voy a aumentar. Bueno, la dominancia de Bitcoin sube, evidentemente los mercados bajan y todo, pues, se va un poquito al carajo, aunque sube un pelín Bitcoin hoy, domingo. Bueno, pues, no podemos decir gran cosa porque ha subido muy poquito el total market y Bitcoin, pues, bueno, su dominancia también sube un poquito. Baja USDT, baja USDC, alguna altcoin se ha movido más o menos decente. Bueno, los cortos de Bitcoin que suben un poquito, algo que no, ha sido un fin de semana muy, muy aburrido en ese aspecto, inclusive en el de las altcoins. Yo creo que hay bastante temor en el ambiente. Y en la parte más negativa tenemos a Sears, Limeware, Acero, Tier, IOZ, con un 4%, y, bueno, que ya veis que es nada, o sea, no ha sido como todo muy aburrido. Tenemos por aquí a Tau, un 3.89, Melon, un 3.36, o sea, nada, ya no hay nada más que ver, pérdidas y en beneficios tampoco hay gran cosa. Tenemos, bueno, aquí un 13%, Atlas, HDX, con un 10%, Ori, Polis, 7.74, TRB, un 6.91, Melos Presearch, dinero gratis, un 6.41, Flux, Rune, con un 5.79, que, bueno, pues, no está mal. Los cortos de Bitcoin que suben ese poquito, Shushing 4.24, y ya poca leche, HTR, alpaca, un 4%, ya estamos por debajo del 5% hace un rato. O sea, no hay gran movimiento, no ha habido un gran movimiento. Está el mercado a la espera de ver qué narices deciden hacer a lo largo de esta semana, si se recupera un poquito el mercado, si no, yo de momento no lo veo con demasiadas ganas y creo que debemos bajar, insisto, a semanal, a esta línea. No sé si nosotros vamos a llegar, pero los que creo que por técnico sí lo van a hacer son estos señores. Y ya lo tenemos muy pegadito, ¿veis? Estamos muy, muy pegaditos, muy cerca. Entonces, yo me guío mucho por estos, porque según hacen estos, los otros, también actúan. Ahora mismo las ballenas están muy, muy débiles, muy débiles. ¿Por qué? Porque hasta ahora no tenían lo que sí tienen. Entonces, mañana os lo explicaré. Creo que es algo muy interesante de escuchar, si os interesa, claro, para que veáis un poquito por dónde van las cosas. Así que, bueno, no me enrollo más. Feliz semana. Espero que vaya todo bien a lo largo de la semana y que podáis, bueno, pues terminar de capitalizar esas operaciones que tenéis ahí, que son bastante, bastante buenas en algunos casos, como he podido ver. Así que, bueno, chicos, chicas, buena semana. Como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.